hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy volvemos una vez más con death stranding que como sabéis pues es un videojuego que hace unos meses pues estuvimos probando y os ofrecimos un vídeo que podéis encontrar como siempre en nuestro canal de youtube vale en este vídeo bueno pues veíamos algunos pequeños problemas con el juego algunos defectos gráficos principalmente y algunas ralentizaciones que vamos a ver si a lo largo de estos meses pues han sido corregidas pues con esta nueva versión de steam play proton la versión 5.13 que como sabéis pues ha salido hace unas semanas y nada antes de continuar pues como como hice en la anterior ocasión pues darle las gracias a nuestro amigo jaime también conocido por yo defensa por facilitarnos su juego que este juego es del para poder realizar este vídeo nosotros lo que vamos a hacer es comenzar una nueva partida y hacer exactamente más o menos lo que hicimos la anterior vez para que podáis ver las diferencias existentes entre una y otra versión vale bueno pues nada vamos a empezar sin más dilación y comenzamos una nueva partida vamos a sobre escribir el contenido en un nivel normal de dificultad iniciamos la partida ponemos las letras grandes porque como sabéis ya os he dicho un montón de veces soy bastante cegato y nada comienza la carga una cosa que bueno hice una pequeña prueba antes de empezar este vídeo que ha advertido es que ahora por ejemplo cuando tenemos un overlay por ejemplo cuenta el contador de frames por segundo que tenemos en la esquina superior izquierda pues ya no casca antes recuerdo que si estaba activado algún tipo de overlay como pues yo que sé el mango justo este mismo de steam pues con eso ya hacía que el juego no no pudiese continuar la carga y se bloquease y nada aquí nos dice que bueno que pongamos el gamma a nuestro gusto lo vamos a dejar así parece que está bien y vamos a poner nuestra fecha de nacimiento os voy a facilitar aquí para que veáis y me felicite cuando esté de cumpleaños vamos a poner mi cumpleaños que es el día 22 de abril vale el año no os lo digo que que soy muy joven que soy muy joven vamos a continuar continuamos y bueno en primer lugar tenemos está está cinemática de qué bueno pues pertenece a kojima productions como sabéis es un juego de hideo kojima el famoso creador de videojuegos conocido por él uno de los mejores de las mejores juegos y las mejores sagas que hay en este mundillo que es el metal gear entre otros y bueno también me gustaría deciros que probablemente a lo largo de este vídeo pues nos saltemos algunas de las cinemáticas porque bueno ya las hemos visto en el anterior vídeo no tiene mucho sentido volverlas a repetir simplemente pues un vemos el principio y vemos qué tal qué tal tiran y luego la saltamos para para avanzar la raza produjo una explosión un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio una vez se produjo una explosión un estallido que originó la vida que conocemos y entonces llegó la siguiente bueno pues comienza este test stranding en linux gracias a steam play protón versión 2 vídeo versión 2 vamos a ver si si existen mejoras se corregido los pequeños defectos que que había en la anterior versión por ahora ya hemos advertido que los sobre leyes no se cargan el juego lo cual es bastante positivo y bueno estamos probando el juego con steam play protón versión 5.13 la anterior vez si no me equivoco habíamos utilizado la versión 5.0 10 que en aquel momento pues era una si no me equivoco una release candidata me gustaría aclararos que bueno estas imágenes que estáis viendo ahora están hechas con el propio motor del juego vale las cinemáticas que podéis ver en pantalla son cinemáticas creadas como os digo con el propio motor del juego el nivel de gráficos que he utilizado para este vídeo es pues el predeterminado de gráficos en calidad media vale tarjeta gráfica como sabéis no es una tarjeta súper súper potente es una 1060 que ya tiene unos añitos y que va genial pero que bueno pues se empieza a ver sus limitaciones y bueno pues vamos a ver qué tal va en la anterior ocasión habíamos visto que su rendimiento pues se oscilaba entre 30 y 40 frames por segundo y vamos a ver qué tal qué tal se comporta ahora por ahora estamos viendo que tiene un buen una buena tasa de frames a ver si se mantiene y bueno pues la calidad a pesar de ser media pues creo que no está no está nada mal hay un detalle que acabo de advertir pero bueno esto ya es una especie de formación amateur porque no es que no está nada mal profesional obviamente y es que el tío está yendo por por el medio del campo con ruedas tipo slick lo cual pues no es muy adecuado lo lógico es que tuviera unos buenos tacos fijaos aquí ya ya le está empezando a costar estamos viendo ya bajones de frames por segundo me gustaría poder poder utilizar el mango hat pero no sé por qué en estas últimas versiones de protón pues da algunos problemas y no y no y no aparece en pantalla lo digo básicamente porque me gustaría ver también lo que es la cómo va la carga de procesador y no sólo pues el nivel de frames por segundo que queda la tarjeta bueno pues aquí comienza como estáis viendo bueno pues 30 frames por segundo parece que está estancado ahí en los 30 frames por segundo el juego más o menos era lo mismo que teníamos en la anterior ocasión no sé si habrá algún algún tipo de limitación tenemos aquí sincronización vertical sí pero en teoría debería ir a 100 frames por segundo la vamos a quitar vamos a ver si conseguimos quitarla y bueno como me estáis viendo está todo en calidad media calidad predeterminada media confirmamos y de repente pues y de repente pues tenemos 30 frames por segundo otra vez o sea que nada más de sí la cosa no sé si es un problema de protón o no pero bueno bueno vamos a continuar nos cargamos a la espalda estas drogas inteligentes y bueno vamos a escanear el lugar de vez en cuando tiene como algunos pequeños parones no sé si si lo estáis viendo vale está detectando allí más carga bueno aquí teníamos una cinemática vamos a ver simplemente el principio para ver cómo 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 se mueve el juego se sigue moviendo a 30 frames por segundo es como si tuviera algún tipo de bloqueo y bueno esto nos lo vamos a saltar porque como sabéis pues ya lo hemos visto con anterioridad en el anterior vídeo aquí tenemos bueno pues una escena en la que aparece una chica que nos ayuda a evitar pues a una de esas cosas que no sabemos muy bien qué es lo que son y nada le vamos a dar aquí a ver si nos deja salir y saltar la la cinemática tenemos aquí otra cinemática esta es la chica de la que os hablaba antes también nos la vamos a saltar y volvemos de nuevo a lo que es el juego en sí que como veis pues sigue bloqueado en esos 30 ahora parece que está cogiendo algo más 35 frames por segundo es como si le costara una barbaridad pasar de ahí hay allí un bichito y no lo vamos a comer a ver si nos deja comérnoslo se ha escondido bueno en otro momento tenemos que bajar aquí ahora la montaña con bastante cuidado fijaos en el detalle del mundo bastante bastante elevado a pesar de estar en calidad media supongo que tiene que ser pues un auténtico espectáculo poder jugarlo a una calidad total con una buena gráfica pero bueno es así es bastante bastante espectacular vamos a escanear otra vez y tenemos hay otro paquetito que tenemos que recoger vamos allá como siempre recuerdo que somos jugando en linux.com y bueno pues espero que os esté gustando este vídeo estamos jugando con steam controller como sabéis el mando de valve que tiene total soporte en linux y que funciona bastante bien con hola leñazo nos acabamos de dar bueno funciona perfectamente con este juego y bueno pues la verdad es que para mí es uno de los mejores mandos que hay conjuntamente con la xbox 360 que también lo tengo parece que a veces va a 30 35 frames por segundo vamos a hacer otra escaneada por si acaso como veis estamos haciendo más o menos lo mismo que hicimos en la anterior ocasión pues como os dije nuestra intención no es que veáis el juego sino que veáis como vale ya hemos rellenado la vida comiendo un bichito y os decía que nuestra intención es que veáis como funciona el juego realmente vale que es lo que nos interesa que veáis y dónde están los cambios que ha introducido pues valve en este play con estas últimas versiones vamos a ver mantenemos el equilibrio subimos a ver si nos deja subir ahí está vamos a saltar subimos y escaneamos otra vez que me parece que había un paquetito por aquí sí ahí está el paquetito nos lo cargamos a la espalda como veis va aumentando el peso y bueno pues continuamos supongo que ahora vamos a dejar nuestra nuestra carga hemos llegado a nuestra base como veis podemos correr también pero bueno se tira bastante y vamos a dejar la carga aquí tiene algunos pequeños parones no sé si los advertís de vez en cuando y activamos la terminal hacemos la entrega todo y lo confirmamos por qué has tardado tanto la leyenda no puede llegar tarde esperé a que amainara perdí la moto parece que lo has pasado mal por suerte la mercancía está perfecta bueno nos has hecho esperar pero parece que todo está perfectamente así que bien hecho esperamos el próximo envío aquí tenemos la ruta que hemos conseguido para llegar hasta hasta la base hasta la base bueno continuamos aquí parece que vamos mejorando poco a poco nuestras habilidades y poquito a poquito pues vamos creciendo bueno vamos a ver si podemos saltarla vamos a dejar un pequeño ojo para que veáis había autopistas aviones joder si hasta podías visitar otros países ahora cuesta imaginarlo como ves Death Stranding se ocupó de muchos estamos estamos jodidos bien jodidos vamos a saltarnos esta cinemática a ver si nos deja nos la saltamos tenemos otra cinemática más también nos la vamos a saltar vamos a continuar hasta que tengamos más juego aquí tenemos una escena inquietante que ya habíamos visto en el vídeo anterior vamos a saltarnos la también seguimos saltándonos escenas y bueno pues nos volvemos y 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 ¿Me escuchas? Soy el papá Qué agradable Una vez hubo una explosión Un estallido Que originó la vida que conocemos Y entonces Llegó la siguiente Bueno, continuamos, saltamos de nuevo Y a ver si Volvemos a tener control Sobre las acciones Como veis el juego Tiene una cantidad enorme De cinemáticas, eso sí De gran calidad Pero Aquí estamos simplemente para que veáis Cómo va el juego Continuamos Más cinemática Más cinemática Preguntando Trabajo Trabajando 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 Ah, ¿estás despierto? Dime, ¿qué se siente al volver al mundo de los vivos? Tranquilo, soy médico. Bueno, forense, origen... Continuamos, saltamos. Analizando, analizando ID de Breachers, verificando ID, autorizado, todo bien. Hola, Sam Porter Breachers. Entrega para Sam Porter Breachers. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidencia. Que tengas webria. Bueno, pues ahora ya tenemos de nuevo el control sobre el personaje. Y vamos a continuar jugando un poquitín más. Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam. El ala de aislamiento no tiene pérdida. Si no sabes cómo llegar, puedes fijar marcadores y dibujar rutas. Prueba y me entenderás. Vamos a abrir el mapa entonces. Y bueno, pues supongo que tendremos que llegar hasta aquí. Trazar ruta con... Colocar marcador con una X. Vale. Y trazar ruta. No entiendo ya muy bien cómo funciona esto. Colocar marcador. Dejar pulsado. Y trazar ruta. Vale. Ok. Muy bien. Pues nada. Allá vamos. Salimos. Y aquí tenemos el indicador de ruta como podéis ver. Más o menos, como podéis ver, todo sí. Parecido. Hola, hola, hola. Sam, si quieres asegurarte que lo que vas por buen camino, mira la brújula. Nunca te engañará. Siempre que tengas marcado un destino, claro. Vale. Tenemos que ir por aquí. Modo brújula. Modo brújula. Ok. Vamos a echar una carrerita. Nada. El juego sigue teniendo bastantes problemas de rendimiento, por lo que estoy viendo. El control con los mandos es bueno, pero le cuesta bastante en determinados momentos mover lo que es el mundo. Bueno. En Central North no solo estaba Bridges. También era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. Bueno, llegamos al destino. No. 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 ¡Suscríbete! 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 cuando está reproduciendo cinemáticas el juego puede llegar a quedarse bloqueado y es necesario cerrarlo a lo bruto, pero bueno por lo que se ve aún queda un gran trabajo hasta hacer funcionar de una forma adecuada este juego y bueno sin más, lo vamos a dejar aquí me gustaría poder volver al menú principal pero veo que no es posible por lo menos en este momento y nada más espero que os haya gustado este vídeo como os llevo diciendo durante todo el vídeo, la intención no es verme jugar a él, sino simplemente ver las diferencias que hay de funcionamiento con respecto a la última vez que pudimos jugar y nada más agradecer de nuevo a Jaime a Yo de Fuenza que nos haya facilitado pues la copia de su juego para poder hacer este vídeo y nada os emplazamos a que os suscribáis como siempre a nuestro canal de YouTube de jugando en linux.com si os gusta el vídeo por favor dadle a like si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues siempre va a ser bien recibido y bueno tenéis un montón de enlaces por ahí abajo de nuestros foros de nuestra página por supuesto de nuestros grupos de Telegram de nuestras salas de Matrix Discord bueno todo lo que veis por ahí abajo seguro que me he dejado algo por el camino y nada más como siempre os digo hasta la próxima chavales nos vemos chao de la próxima chavales